Están viendo Testigo Directo Nuestro cronista callejero Raúl Arevalo se convirtió en un pregonero En una zona donde hay bastante competencia y de la buena En el Gran San, en San Victorino ¿Será que Raúl hizo buen trabajo y que por lo menos se ganó lo del almuerzo? Veamos A 10.000 y a 20.000 pesos Ya que es por este ladito que son blusas y le guillen bonitas, bien baratas, bien hermosas Y a 10 y a 20, a 10 y a 20 Mano derecha del local liquidamos y rematamos Amigo, bien paz, diga, tres prendas por vencer, ven aquí por este ladito Yo preguno con micrófonos, uno tiene que más o menos promocionar lo que tiene O sea, las prendas y todo y más o menos los precios Mi amor, bien paz, diga, son tres por vencer aquí por este ladito Y entre más económico uno pueda promocionar Es bien hermosa Va mejor, o sea, es mejor el asunto Entonces ese es el pregón de nosotros Tres prendas por vencer Digamos que por ahí es el libreto, mejor dicho La producción de pantalones a 10.000 y a 20.000 Blusas y le guillen bonitas y hermosas aquí por este ladito Un oficio, una actividad, un trabajo Amigos, ¿aos están o jeans? Una labor, una tarea o como se quiera llamar Una ocupación que representa el día a día de muchos colombianos Los pregoneros Oiga, jeans, jeans baratos, baratos, jeans Gracias a la falta de oportunidades O a la gracia de nuestros gobernantes La creatividad aquí se juega para ganarse la vida y no vararse Decentemente, ¿no? Es bien hermosa de aquí por este ladito Los de testigo directo también llevan aquí a tres por 20.000 Una le vale 10, dos le vale 15 Llegamos al Gran San Y después de cargar bultos como estos Pillamos a estas pintas Unos cracks de la originalidad A la hora de vender la promoción que llaman Siga la dama, sigue el caballero Se le tiene la prenda Tres por 20.000 Siga, siga el reportaje Siga, se le tiene la historia Siga, dama Aquí son las tres por 20.000 El pregonero es como llamar la atención de las personas Para que entren al local Compren los productos que hay en promoción Oiga, vean que son precios de locura aquí en Caramba A 10, a 20, a 10, a 20 Estamos de remate, iniciación y oferta Ya lleven luz, lleven leggings, faldas, shorts, saladinos Tuto vive en el Restrepo Trabaja en el Gran San Pregonero por herencia Por aquello de que el papá también es del gremio Paisa de nacimiento, rolo de corazón Como dice mi papá Uno en este negocio se vuelve psicólogo Uno aprende a conocer mucho a la gente Más o menos Qué tipo de persona se dice Cómo y más o menos Cómo es la actitud de X persona y eso Los pregoneros aquí son una institución Más de 400 palabras por minuto Dicen todo lo que se les ocurra Todos los días Toda la semana A él le dicen caliche Se llama Carlos Y con lo que gana Paga riendo, colegios, servicios Y le alcanza Gines baratos, baratos los gines Gines, gines, gines Soy pregonero aquí en Gran San Así me gano mi vida Así sobrevivo No malas mañas, no malas costumbres Así me gano mi vida Pregonando Ginesito mi amor Buscar gines baratos Oiga, tengo gines de 20 mil Oiga, sigan bienvenidos Pero también sin embargo No anda talajadito Oliendo a rico para que sí Su lenguaje es particular Populacho Pero unos bacanes Que cumplen horario Que ganan por día Por contrato Y que sacan Cuando les va bien Entre 40 y 80 mil pesos Al principio sí Uno se pone ropa Pues es su voz Por un micrófono Que no es lo mismo Pero igual Yo no voy perdiendo la pena Ya le coge costumbre Y amor a lo que hace Ella se llama Yuri Es de Ibagué Quien dijo miedo Papá Es pregonera de pantalones Y todo Palante Las mujeres somos Verracas Palante Y por algo Llevamos el futuro Para arriba Oiga, mira Por así de caramba Tiene las mejores ofertas Del centro de la ciudad A la derecha Mi amor Ya te contaron Que son 3x20 acá Aquí nos encontramos Con una biblia del oficio Amar a la derecha 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 3x20 mil amor Amar a toda esta pareja Él es Javier Papá de Tuto Y fue profesor de Yuri Y quien hoy Se convertiría En mi mentor Eso cansa Voy a pedir Un reemplazo Nuestro amigo El jornalista Callejero De testigo directo Este es Martillo Y nosotros Los que trabajamos En este momento Fuimos testigos directos De que Y como se debe pregonar Bueno estamos aquí En la ciudad de Bogotá Con el 50% de descuento Todas las prendas Hoy están a mitad de precio Hoy vamos a hacer ofertas Eso lo escuchan en toda parte Eso En si mucha gente Ni se da cuenta Que tú estás pregonando La gente pasa Desorbitada Y no se han dado buena Pero si tú Llamas la atención Y dices Señora Doña Ya le he contado Que en esta parezón 3 prendas Porque te vi No le han contado Venga para acá Ya y tú Llamaste la atención En lo teórico Y en lo práctico Y después de intentarla No tampoco Ya te contaron Ya acá son 3 por 20 Me echó la bendición Y ahí perdonarán Por los que saben del cuento Pero me atreví a pregonar Siga la dama Venga Venga 3 por 20 mil Hay rebajas Hay niñas lindas Puede venir Puede comprar Hay subaderas Hay pantalones Hay jeans Obviamente Son 3 por 20 mil Corazón Mi amor Ven 3 por 20 mil ¿Sí lo dije bien? Así es No son una No son dos Son 3 prendas Por 20 mil pesos Mi señora 3 por 20 mil Siga Subadera Se le tiene No, no, no Usted se le contrató A cada joven Para que pregone la ropa No para que ande gusan Ande a las niñas Hola ¿Cómo estás? 3 prendas Por 20 mil Siga caballero El del casco Una pinta de sábado Una pinta para un domingo Apenas 3 prendas Por 20 mil Pesos Listo Ya ¿No? Esa bulla Ese entorno Eso es el gran fan Usted El pregonero Llega Las personas que llegan De diferentes partes De la ciudad Diferentes partes Del país Y empiezan a escuchar La invitación De estas personas A que sigan A que entren A que conozcan A que prueben A que miren Eso hace parte de la ciudad Yuri Javier Tuto Caliche Son el retrato De colombianos guerreros Que madrugan Y que con la voz Seducen a aquel comprador Que ve tres prendas Por 20 mil pesos Luz a 10 mil A 20 mil pesos Muy bonitas Muy baratas Muy hermosas Aquí por este lado Toda esta pared Toda esta pared Esa tres prendas Que es luz En portada A 10 que a 20 A 10 que a 20 Que muchísimas gracias Que no se pierdan la promoción Y que en la próxima historia Del cronista callejero O sea Este servidor Maquillaje Un poquito para el señor Aquí nos pillamos Por el mismo canal Por el mismo programa Y siga la dama Siga el caballero Se le tiene la historia Que llaman Bienvenidos Al cronista callejero Que yo lo bendiga Bacano por estar presente En las calles Elegante Y ceder esa cultura Bacana No le fue nada Mal a Raúl Y es que Para ser pregonero Dicen que hay que tener Inteligencia emocional O sea Echar mucha carreta Mucha labia Olerse la gente Mirar por donde Ponen las garzas Y bueno Siempre la tiene Están viendo Testigo directo